¡Venga, rápido! ¡Eh, los balones al centro! ¡Los balones al centro! ¡Vale! ¡Por favor! ¡Grupos de cinco personas! Aunque a uno va a haber de seis, o dos va a haber de seis, da igual. ¡No votéis, hermanos! ¡Solo falta uno! ¡Marisa! ¡Sí! ¡Venga, aro aquí! ¡Aro aquí! ¡Aro aquí! ¡Y otro! ¡Aro aquí! ¡No me gusta aquí! ¡A la mano! ¡Falbó! ¡Y rápido! ¡Ven! ¡Vamos! ¡Aro aquí! ¡Vamos! 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 ¡Exactamente! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aro aquí! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Gracias! 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 ¡Aquí hay grito! ¡Aquí hay grito! ¡Gracias! ¡Vale! El juego es muy sencillo El juego es muy sencillo Eh... Los balones solamente se pueden arrastrar con el agua no se coge con los pies y con la mano y se van cogiendo de uno en uno ¿De acuerdo? Sí, dime Eh... Silencio Uno al suelo Al suelo Ahí... Cada vez que volváis tenéis que cambiar de persona ¿Vale? Cada vez que volváis tenéis que cambiar de persona Si los que van seis han hecho cinco antes que los demás han ganado, pero si no, pues se le da además otro punto extra, pero sobre todo No hacer trampa El balón se arrastra O sea, llegáis aquí y lo arrastráis Cogerla para que veáis cómo es Cogerlo para que veáis cómo es Cogerlo Golpear Arrastrar Es que golpearlo Arrastrarlo Pero es que así no va ahí a ningún lado ¡Probar! ¡Cogerlo ya! ¡Cogerlo! ¡Probarlo! Eh... Es una cosa ¿Tenéis algún problema? ¿Habéis escuchado? ¿Tenéis algún problema? Coger... Ver cómo es el juego ¡Cogerlo! 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 Eh... Siempre hay personas que les cuesta entenderlo ¡Cogerlo! ¡Cogerlo! Vale ¿Entendéis cómo va, no? Pues ahora... ¡Cogerlo! 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 Lo habéis entendido, ¿no? ¡Cogerlo! Tenéis que ir Arrastrar El balón lo tenéis que poner detrás de la línea negra que tenéis ahí delante No la que tenéis delante Esta línea negra que tenéis delante ¿Vale? Así tenéis que ir Uno a uno No se le da con el pie No se coge con la mano Uno a uno ¿De acuerdo? Preparados Preparados Ya ¡Ya! Vosotros, balón aquí, volvéis desde el principio. No, 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 balón ahí, volvéis al principio. ¡Vamos! ¡No, no, 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 no! ¡Vamos! 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 ¡Y al último! ¡Eh! No habéis cambiado. No habéis cambiado. ¿Como mueve? No. No. Sí. 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 Sí, claro que sí. Sí, tenéis que cambiar. Vale, mirad, tenéis que ver varias cosas. Un año, no vamos a dar el texto de un pueblo, los patrones de este país, los patrones de este país, los anos, los dos serían asistidos, el equipo que le gusta ganaba, nada de suerte, pero el enemigo, aunque luego te acuerdas asistidas, el equipo que le hacía ganar, pero que te reconozco, te reconozco que lo que me pasara, que cogían a todas las personas de todas. No, 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 no. Te vamos a dar el punto a desesperación, los patrones de este país, y si lo hacía con la ayuda de la parte, y si nos, si nos, si nos hacía con la parte, pero tenéis que ver eso, ¿no? y lo que vamos a hacer lo que está aquí es que da un círculo central en el centro y un círculo central venga rápido venga rápido las bolas las dejáis allí los aros, llevadlos rápido venga, llevadlos rápido buenísimo pero profesor ¿qué trago así la etiqueta que lo recomendarías, tu, porque el niño de la edis u lo veo un poco arriesgado no, el niño de la ósea no creo que haya problema ¡Gracias!